Vamos a dejarle con el sonido ambiente desde el escenario ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Una gavitana con 67 años ha parido en Cataluña, coge melo. En cuanto ha visto a la madre, los niños no quieren pecho. Las tetas son como pasa, los dos pezones son berberecios. Cuando tenga 12 años, la madre tiene ya 88. Cuando cumplan 18, ya no tendrá ni un pelón el chocho. Y ahora mi abuela está preñada, en quien se quiere quedar preñada. Hay dos a Juan y medio para buscar un viejo que tenga buen Cayetano. Y ahora todos los sábados también va por el holiday o por el piano. Sé que está mirando una nave de plata que me tiene loco. Cuando la imagino de vaguito del mar. Pero ya voy por ella, no la veo el que amar. Y te así te importa, que eres cada día que hay que embarcar. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y eso está muy simpático, es un efecto muy bueno, lo de los huesos. Ya hemos escuchado cascos de caballo y ahora huesos, la verdad. Creo que esto es cada vez más complicado, eh. Cada vez aquí se inventan cosas nuevas, eh. Que aparece en la primera de las coplas. Un tema que yo esperaba que iba a ser más recorrido y que se van a cantar más coplas. Me parece que se veía vencida pasando por la Xerigota. Me parece a mí que sí. Y la verdad es que sí, son de agradar las comparsas. Hombre, bueno, que tengan las comparsas también, cumples simpáticos como los que tienen ellos. ¿Luz tenue para interpretar el Popo y Almudena? Sí, aquí se preparan estos cadáveres, estos soldados de los tres ejércitos. El francés, el español y el inglés que lucharon en la batalla de Trafalgar. Y la verdad es que el tipo sigue impresionando sobre todo con esta luz tenue. Esas carabelas y esas casacas que están desgastadas por el paso de los años. Ahí va el Poporris. Sin preguntar a dónde van destrozando ingleses, panchutes y españoles. ¡Válico, válico! Con las bombas que tiran los perros panfarrones. Aquí se hacen heridas. Nunca tiran buzones. ¡Sopla! El viento en la cubierta y te vuelves una fiera que solo piensan matar. ¡Puta! Suerte es la mía de tener que morir así. ¡Puta! 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 Puta! ¡Puya, que nunca te vea das un hombre muerto que estoy viendo! No quiero que seas un hombre a donde obedeciendo y pide que muera pronto, los que matan por matar, los que cambian por petróleo, la vida de los demás… Y que nata lo que use, la palabra pa' anunciar Lo que cure en su herida, sin alma y en libertad Y no dejes de teatro, como dice de un criminal Decir que en Oriente Medio mata el nombre de la paz Y del hebreo que arrasa palestina sin piedad Ni a mamoros ni cristianos, que te impongan su verdad Que para limpiar este mundo, de tanto cabrón cobarde Tú puedes con tu palabra, que nadie nunca te la calle Que no caiga Andalucía, que se escuchen sus lamentos Y que mardigan los buitres, que la dejan en los huesos En los huesos de los siglos del hambre de los decientes Que se escuchen sus lamentos, que la dejan en los huesos Y ojalá un día se pare de la cruz de la mentira Que a Andalucía ya tiene las rodillas tan heridas Como la tuvo ese escrito, gitano, gitano Que a Andalucía ya tiene las rodillas tan heridas Que a Andalucía ya tiene las rodillas tan heridas Podría ser preso del tiempo, pero libre como un mar El mar que me dio su seno, para volver a gritar Que mi cuerpo está en los huesos, pero mi alma es inmortal El mar que me dio su seno, como aquella de trafalgar Y ninguna sirvió nunca, para matar la verdad Que no hay vana ya que entierre la palabra libertad Soy un presidente cañones, que te caen, te quieren llevar Pero no podrán quitarme, su locura y su bondad Y siempre estarán conmigo, deba irlo de su vida No podrán quitarme, su locura y su bondad ¡Vamos! Gracias. Gracias.